El muralista de reconocido prestigio internacional. Él es uno de los referentes del arte urbano en España. Oscar Sanmiguel. Más conocido como Okuda. La artista internacional Okuda es la autodomática. Sanmiguel, Okuda. Okuda Sanmiguel. Esta maravilla que has hecho para nosotros. Y gracias a Okuda. Él es Okuda Sanmiguel. Okuda, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un aplauso para Okuda en la Residencia. Todos los proyectos que al final sirven para cambiar un poco el mundo. Me incitan a formar parte de ellos. Justo mi trabajo habla de todo el conflicto que existe entre la modernidad y nuestras raíces. Entre la naturaleza, entre el monstruo que hemos creado. Y como lo estamos al final autodestruyendo. Me parece una experiencia vital y humana maravillosa. El cambiar la vida de alguna persona simplemente a través del arte. Hola a todos amigos. Soy Okuda Sanmiguel y bienvenidos a mi mundo de color. Cuando haces de repente edificios de 25 pisos te acostumbras a que te ayuden. Juego mucho con las telas, los estampados y la multiculturalidad en la geometría o color. Su arte es reconocido y admirado en todo el mundo. Siempre ha sido mi pasión viajar. Me interesa mucho llevarme experiencias de sitios, conocer gente, retroalimentarme a otras culturas. ¿Cómo puedo cambiar la vida de gente solo por pintar un mural? Ha pintado una pared de 25 pisos en un edificio ruso. ¿Cómo puedo cambiar la vida de gente solo por pintar un mural? ¿Cómo puedo cambiar la vida de gente? No, pero tú te haces cortes por todo el mundo, claro. Y ahora voy la semana que viene a Nueva York. Es muy importante para Kuda que el público te apoye. Lo más especial de trabajar en la calle y hacer interrupciones en la calle es justo la inspiración que das a millones de personas. Te hace sentir mucho, te hace feliz. Pues claro, Kuda representa color, alegría y cosas muy visuales. Normalmente cuando ven mis obras o cuando ven este trabajo que he hecho para los 40, lo que pretendo es que la gente sienta algo distinto, además según su experiencia. Realmente yo necesito la creación para ser feliz. El mundo está lleno y necesitado de color y sobre todo de inspirar a nuevas generaciones que al final es el futuro. Él es Okuda San Miguel. Él es Okuda San Miguel.